Muchas gracias, vengo en representación de No Comía Horro, que es una organización que hemos venido alertando sobre los efectos de esta reforma pensional. Nosotros tenemos varias convicciones, una de ellas es que efectivamente es una reforma pensional que es una operación de confiscación del ahorro privado. No lo digo yo, lo reconoce el presidente Gustavo Petro cuando nos dice vamos a convertir las cotizaciones que hoy son de los trabajadores y las vamos a hacer propiedad del gobierno, en palabras del propio presidente, como nos explica ahorita el funcionario del Ministerio de Hacienda que nos decía que esto consiste en convertir flujos que hoy son privados, ahorro privado que está en cuentas individuales, en flujos propiedad del Estado. Eso es una nacionalización o una confiscación a todas luces, así a algunos les fastidie este término o les fastidie escuchar la verdad. Y además es una reforma, otra de las convicciones que tenemos es que es una reforma que ha estado impulsada o ha estado fundamentada en mentiras. Mentiras que además no nos han salido gratis, son mentiras que nos han costado mucho a los contribuyentes porque han sido difundidas activamente a través de los medios de propaganda estatal y a través de publicidad en medios de comunicación masivas. Incluso a través de los discursos presidenciales. Mentiras como que esta reforma garantiza pensión para todos. Es un absurdo, un ridículo, no son pensiones las rentas del pilar semicontributivo, ni siquiera las del pilar solidario, ni a la luz de la constitución, ni a la luz del sentido común. Mentira que esto sea una reforma de pilares. Hablar de pilares es un absurdo, es un ridículo cuando el 80 o el 90% de las cotizaciones van a terminar en un sistema de reparto. ¿Qué clase de sistema de pilares en el mundo el 90% de los flujos terminan en el sistema de reparto, en un sistema de forma piramidal? Esto no son pilares. Estamos creando, digamos, abiertamente y defiendan abiertamente si esa es su propuesta para el futuro demográfico de Colombia, pues un sistema de reparto para prácticamente todos. Y tampoco es cierto que vaya a mejorar la protección en la vejez para los que cotizan hoy al sistema. En muchos casos es exactamente lo contrario. Le proponen un negocio canalla, la verdad, a muchos de los contribuyentes actuales al sistema pensional que no van a alcanzar a pensionarse por los problemas de informalidad que todos conocemos. Entonces les dicen, oiga, yo no les voy a entregar su devolución de saldos, su cheque de 15 o 20 millones de pesos, sino que dentro de tres años, cuando cumpla 65, señor, le voy a entregar 80 o 90 mil pesos. A ver, ese negocio, ¿quién de ustedes lo aceptaría? Nadie. Es un negocio absurdo, ridículo y que se hace para llenar un número, supuestos pensionados que no son tales. Y para cerrar la cereza en el pastel. El parágrafo 3 del artículo 18, que si este Congreso lo aprueba, pues realmente va a pasar a la historia como, a la historia de la ignominia de este país, que es a los cotizantes que ganan o que lleguen a menos de 300 semanas, robarles, porque no hay otra palabra para decir eso, robarles los rendimientos de su ahorro y entregarles una indemnización sustitutiva que es, dependiendo del caso, entre tres y cinco veces menor que el beneficio al que tienen derecho hoy. Gracias. Gracias.